A las mujeres trans que fueron detenidas por policías, si bien todos estamos obligados a cumplir con las normativas, esto no va a cambiar en ningún momento, es un deber legal y una exigencia ciudadana la actuación de todos los elementos que lo hagan atendiendo los derechos humanos. En este caso completo, desde que me enteré, de cada uno de los hechos, decidí al Secretario de Ayuntamiento que, primero que nada, las atendiera y sobre todo de manera muy cercana. Pero no solamente eso, también pedí que de manera inmediata se iniciara de oficio una investigación. Esto es muy importante porque siempre hemos estado escuchando, siempre vamos atentos a cualquier situación ciudadana, pero sobre todo hemos estado cumpliendo con la ley y cada que haya alguna relación o algún error, lo hemos reconocido y hemos buscado mejorar. Y desde aquí les digo a nuestros elementos de seguridad pública, los hemos apoyado, los hemos apoyado mejorando el sueldo, los hemos apoyado con mejores equipos, los hemos apoyado con capacitación, los hemos apoyado con mejores prestaciones laborales. Y estos apoyos también requieren mayor exigencia, exigencia que se debe de ver a respetar en su actuar. Los seguiremos capacitando para el cambio de acciones a los derechos humanos porque nos debemos a la ciudadanía y ellos son nuestra prioridad y es por la razón que estamos aquí. A toda la ciudadanía les digo que no permitamos ningún abuso de ningún tipo, de ningún ciego. No sé de todas las expresiones de todas las personas y a todos los que están aquí, todos los medios y les consta que cada vez que ha venido una manifestación, cada vez que hemos tenido un hecho de estar índole, siempre hemos escuchado y siempre hemos defendido el derecho de expresión. Estos ejercicios son valiosos y necesarios en un Estado democrático, pero en este caso particular, concreto, por la UAM que se pretendió realizar, sin diálogo previo y sobre todo sin indicio alguno de lo que nos pudiera hacer suponer que venía a manifestarse, provocó que se activaran protocolos de seguridad, ya que las características del artefacto que estaba envuelto en cintas con diferentes características que nos daban información que pudiera ser un riesgo, se confundió con un objeto peligroso para la ciudadanía que buscaba venir aquí al miércoles ciudadano a ser escuchado y a que le resolvieran sus problemas.